¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a esta jornada de viernes 27 de mayo. Aquí arranca el resumen de noticias de Radio Ancasti. Una mañana con lo que te interesa saber. Radio Ancasti. El resumen con Nadia Vega. Saludamos a la audiencia de FM Horizonte en Andalgalá, que está en sintonía a través de la 95.3, y a nuestro compañero Marcelo Villagra. La temperatura en San Fernando del Valle de Catamarca a estas horas es de 11 grados, una humedad del 71%, un viento que se mantiene en calma, cielo cubierto con precipitaciones a la vista. Para hoy se espera una máxima de 19 grados. Y ya vamos a estar comentándoles el pronóstico extendido para el fin de semana. El día de hoy los cielos van a continuar nublados debido al ingreso de masa de aire frío que llegó el miércoles y mantiene las temperaturas máximas alrededor de los 20 grados. Los vientos estarán calmos entre 5 a 15 kilómetros en direcciones variables. Para mañana sábado se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Y para el día domingo una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados. Compartimos con ustedes los principales títulos de nuestra edición impresa y en www.ilancasti.com.ar Encuentro de gobernadores en Tucumán. Mientras crece la tensión con Cava se reúne el Norte Grande. Es el décimo encuentro desde que se reactivó el bloque regional. Tarifas de energía diferenciales y revisión del esquema de subsidios al transporte son el temario formal. Pero el trasfondo es la pelea por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en la que los gobernadores se enfilaron con la Casa Rosada y avanzaron en críticas a Rodríguez Larreta. Una mujer reemplazará a Aguirre en el Ministerio de Seguridad. Aguirre asumirá la banca de diputado que ganó el año pasado. En su lugar, Irá Fabiola asegura que se viene desempeñando al Frente de Seguridad Ciudadana. Se fracturó la cadera y pelvis y se tuvo que ir a su casa en la caja de una camioneta. Una grave denuncia pública contra el Hospital San Juan Bautista se viralizó ayer en las redes. Generando una ola de repudios por el accionar de la institución de salud. La hermana de una joven que protagonizó un grave accidente en la avenida Circunvalación en horas de la mañana de ayer sostuvo que su familiar sufrió abandono de persona por parte del nosocomio. Alejandra Cejas es una joven docente que iba a su lugar de trabajo cuando sufrió el accidente. Se conducía junto a un hombre en una motocicleta cuando fue impactada por un automóvil. Según el parte médico sufrió traumatismo de cráneo, dolor de pecho y fracturas de pelvis y pierna izquierda. Pasado el mediodía la joven fue dada de alta pero no le brindaron una ambulancia para ser trasladada hasta su casa en el barrio Santa Marta. La familia tuvo que conseguir una camioneta para que pueda ser llevada en la caja de la misma. Las cosas deben ser a fondo. La diputada provincial de Cambiemos, Juana Fernández, habló en el programa Mañana Central de Radio Ancasti y se refirió a diferentes temas que envuelven la política y preocupan a la sociedad. Dijo que los cambios que plantea el gobierno son tardíos y otros deben ir más a fondo. Hay algunos cambios que me parecen tardíos y más allá de los cambios, si no hay mejoras en las críticas que el gobernador quiere aplicar, solamente serían una circunstancia para lavar la cara, como quien dice, pero las cosas deben ser a fondo. Porque, por ejemplo, en materia de seguridad, la oposición viene planteando falencias de hace mucho, pero si usted no cambia, se va el ministro y no cambia el jefe de policía con el malestar que tiene la policía adentro, o sea, ¿cómo lo resolvemos? Por el tema de OCEP, no es un dato menor lo que pasó hoy día. Esa señora de recreo que adeudo lleva a su hija a otra provincia para ser asistida. La oposición viene pidiendo también algunas cuestiones en OCEP que nunca se contestaron. En realidad, lo del ARCA, debería renunciar el director del ARCA, por ejemplo, con lo que usted acaba de mencionar. Tiene que haber cambios de manera inmediata también en el Ministerio de Minería por el tema de la sobrefacturación de la empresa que ya todos conocemos. Yo creo que si las cosas son de fondo, tal vez puedan avizorar alguna intención del gobernador de querer tener en esta última etapa de su gestión algún efecto que beneficie a los catamarqueños. Sin duda, yo creo que el pedido es afortunado para que la sociedad de Catamarca sepa cómo y de qué manera ocurrieron los acontecimientos. Entonces, si usted le lleva a la sociedad de Catamarca la transparencia de los hechos que han sucedido en la Cámara, la sociedad va a confiar quizás en las instituciones. Si no, todos estamos en una misma bolsa y no es así. No es así. Yo me pregunto, por ejemplo, con el tema OCEP, ¿cómo quedará esta situación? Más allá que le deseo y a un éxito a quien vaya a tener la responsabilidad. ¿Quién va a auditar en qué condiciones quedó la obra social el día que se fue basado? Si hasta las prestaciones estaban tratadas, no les pagan a los prestadores. Odontología del Colegio de Odontólogos, planteó que de febrero. A prestadores médicos desde enero. O sea, ¿qué está pasando? Nosotros hemos pedido que nos informaran de qué manera y por qué los atrasos de Hacienda a OCEP, de qué manera no se le compran los elementos de seguridad a los policías, de qué manera está actuando con el tema de la sobrefacturación del IBEX, quienes tienen responsabilidad minera. Se tienen que renunciar. El director del ARCA se tiene que ir. Tiene que venir alguien con responsabilidad porque el Estado, trabajando con situaciones totalmente fuera de la ley, y esta no es la provincia que queremos los catamarqueños. Queremos una provincia con pujanza, queremos una provincia con transparencia fiscal, con transparencia de su gobierno. Entonces creo que, bueno, la gota rebasó el vaso. No hay que decirle al señor gobernador que no hace falta solamente cambiar figuritas, sino tener políticas públicas de fondo que hagan que la sociedad sea beneficiada y que en definitiva podamos creer en las instituciones. Este sábado se realizarán controles de alcoholemia en todo el país. Este sábado se realizarán en todo el país la edición número 18 del Operativo Alcoholemia Federal, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismos del Ministerio de Transporte, las provincias, decenas de municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, controlarán en conjunto la circulación de conductores en estado de ebriedad. La conducción bajo los efectos del alcohol aumenta hasta tres veces la posibilidad de protagonizar un siniestro vial y en uno de cada cuatro siniestros viales el alcohol está presente. En diputados empiezan a tratar el Fondo de Garantías. Es para asistir a empresas con problemas para acceder al sistema financiero formal. La ministra de Economía se reunió con la Comisión de Hacienda. Narcos condenados piden prisión domiciliaria. Son Juan Alberto Paradis y Amado Paradis, que están detenidos en el penal de Miraflores. El TOF pidió informes socioambientales y una junta médica. Estos fueron algunos de los principales títulos de la mañana. Quédate compartiendo toda la programación de Radio Ancasti porque somos información. Una mañana con lo que te interesa saber. El resumen con Nadia Vega.